Soy el pastor Oscar Hernández, de Comunidad Cristiana de Betela, en la ciudad de Cuauhtémoc, Morelos. Me da mucho gusto poder entrar hasta el lugar donde te encuentres para compartirte nuestro devocional correspondiente a este día. Ya listos, con mucho ánimo, compartimos el tema No al conformismo. La base bíblica está en Romanos capítulo 12, verso número 2, que dice No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El conformismo es una de las principales causas de que la gente esté viviendo vidas que no quieren vivir. ¡Wow! Algunas personas, a través del conformismo, llegan a aceptar cosas de manera consciente o racional que rechazarían en tiempos anteriores. Curiosamente, muchas de las decisiones conformistas de los individuos van en contra de toda lógica y sentido. El conformismo es básicamente un estado mental en que los seres humanos aceptan las situaciones, personas y condiciones en su vida porque llegan a creer que es imposible realizar un cambio, una mejora o un progreso. Las personas conformistas cuentan con una programación mental diferente a las que no lo son. Usualmente, estos individuos no llegan nunca a ser líderes, son mucho más reactivos que proactivos y sus decisiones casi nunca se basan en sus deseos, sino más bien en sus condiciones y en su percepción de la realidad. El conformismo también tiene el riesgo de ser una limitación en nuestras vidas, ya que podemos acomodarnos y resignarnos a aquello que podemos cambiar y con lo que no estamos a gusto. El factor de ser conformista puede hacer sufrir al sujeto que opta por anidar esto en su vida, pues tiende a renunciar a sus intereses, a limitarse en sus alcances y a paralizarse en el camino que quería recorrer. En todo caso, sería conveniente descubrir qué nos lleva al conformismo y descubrir si es miedo o comodidad, si es cobardía o evitación de conflictos. Solo descubriéndolo podremos superarlo. Cuando superamos los miedos o la resignación, cuando admitimos la posibilidad de tener algo mejor de lo que tenemos, ya no habrá motivo para el conformismo dañino. Entonces, será el momento de reflexionar y decidir si seguir adelante sin conformarse, buscando más caminos, más opciones, más oportunidades, ya que nada nos debe delimitar. En muchas ocasiones, el conformismo nos vuelve más reactivos que proactivos y nos hace seguir las opiniones de los otros. Por consecuencia, puede llevarnos a elegir un trabajo que no nos guste o estudiar una carrera que no deseamos o aceptar a una pareja con la que no nos sintamos plenos y seguros. Ante lo anterior, no permitas que te pase y no vivas la vida que alguien más ha diseñado para ti. Sal de la zona de confort y lánzate a labrar tu propio destino. Un buen primer paso para dejar de ser conformistas es detectar primero la situación en la que estamos conformándonos con lo que tenemos sin aspirar a algo mejor. Posteriormente, es identificar las creencias limitantes asociadas a dicha situación para luego actuar en pro de su eliminación. El apóstol Pablo nos persuade a no conformarnos a vivir el estilo de vida que impera en este mundo. Nos desafía a renovar nuestra manera de pensar a través de la palabra de Dios para vencer todo conformismo en la vida y avanzar hacia las metas que nos hemos propuesto. La encomienda para todo seguidor de Cristo será Conclusiones Alguien dijo una vez que el único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. El conformismo es la forma moderna del pesimismo. El fracaso asola a aquellos que se resignan a él con indiferencia. Una mente que no se renueva a través de la palabra del Eterno tiende a estacionarse en el terreno de él conformismo. Reflexiona El conformismo es una de las principales causas de que la gente esté viviendo vidas que no quieren vivir. ¿Vives una realidad que no te agrada a causa del conformismo? Curiosamente, muchas de las decisiones conformistas de los individuos van en contra de toda lógica y sentido. ¿Te consideras como una persona conformista? Las personas conformistas cuentan con una programación mental diferente a la que no lo son. ¿Batallas en ser coherente en lo que eres y quisieras ser? ¿El conformismo también tiene el riesgo de ser una limitación en nuestras vidas? ¿Tomas el desafío de erradicar el conformismo en tu vida a partir de ahora? Espero que sea de utilidad el mensaje que hemos compartido en este día para tu vida. No al conformismo. Pablo lo dijo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ser conformista es lo mismo que ser pesimista es como aceptar la condición que otros quieren que nosotros vivamos. Es tiempo de que empieces a vivir tu vida, tus anhelos, tus sueños, luchar por tus metas, por aquello que siempre has querido lograr. Ánimo, tienes la fuerza suficiente en Dios para lograr todo aquello que te ha limitado por ser conformista hasta hoy. Y si no lo has sido, siga avanzando. Pronto alcanzarás aquellas metas que te propusiste alcanzar en tu propia vida. Recuerda lo que dijo un gran alpinista, que la montaña más grande sigue estando dentro de ti. Deseo lo mejor para tu vida, para los tuyos. Y si nos permite el Señor Todopoderoso tener vida, nos volvemos a encontrar mañana para escucharnos en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!